Buenos días a todos y a todas. Empezamos esta segunda jornada. Hay aquí personas que ya tienen experiencia en la metodología de trabajo en el programa Museo. Hay otros que resulta muy complicado poder abordar cuáles son tantas realidades diferentes o tantas sensibilidades. Vamos a intentar que el vilo conductor de todo lo que vamos a ir planteando se centre en el marco de este encuentro, que es la idea de generarte, de trabajar desde esa perspectiva de género y también teniendo muy claro que estamos en un momento, los ratitos que estamos compartiendo estáis hablando, de que se dan todo tipo de violencias, es decir, violencia medioambiente, lo que estamos viendo en los medios de comunicación, pero en los centros muchos estáis trasladando que hay situaciones de conflicto, de acoso, de violencia entreiguales, todos estos temas. Y todo esto se agudiza como estamos marcando también a veces por una cuestión de género. Y estas cosas, algunos dicen esto no pasaba antes, otros dicen ahora lo estamos aflorando. Es el debate, es decir, es lo que tenemos que ir como reflexionando. Lo digo que lo tengamos muy claro que aunque cada uno tenemos experiencias y nos conocemos, es de esa perspectiva donde tenemos que ir aportando. La idea es que esto lo aplican muy bien los que llevan tiempo. Si queremos transformar, que esta idea es trabajar este año todo lo que son miradas transformadoras para la acción, porque la acción conlleva que el trabajo que se hace no termine en el aula. Que lo que vosotros y vosotras estáis trabajando en esos ámbitos es para que esos niños después continúen. Tienen que tener esa acción transformadora. Y eso no puede ocurrir si nosotros no nos transformamos previamente. Bien. Para situarnos, me imagino que os habéis puesto por gente que sois más o menos conocida. ¿En la mayoría o no? No. Vale. Pablo, vamos a hacer un solo título de César, esto es para equipos de centro. Ah, perdón. Pues en este grupo es, corta un poquito el vídeo porque esto de ir a la escuela no sé si fuisteis, pero hay dos puntos muy rápido en estos aspectos. ¿Quiénes son totalmente nuevos? ¿Qué es la primera vez que se acercan a lo que es este trabajo metodológico? Bueno, nuevos en lo que es la metodología, no en el proyecto de generar. Nuevo aquí quiero decir. Sí, digo que porque es importante. Todos los músicos. Sí, tened en cuenta que estamos, digo también porque estamos grabando todos los talleres. Luego esto se va a transmitir. Es decir, si cuando estamos hablando no dejamos claro los mensajes, yo intento ser mensajes cortos, verlo, participamos, pero que tengamos en cuenta que no va a ser atractivo para otras personas que no vayan a haber estado aquí del verbo. Cuando hablo es, algunos ya conocen la metodología MUSE de trabajo desde el arte, ¿vale? Pues porque han tenido otros proyectos, otras experiencias. Ahora es, que no hayan tenido ningún contacto hasta ahora con lo que es la metodología MUSE. O bien porque no lo hayan tenido en sus aulas o tal. Que venís del centro de San Cristóbal, de San Cristóbal, ¿no? Yo de Crabajo y de Río Dajo. De Río Dajo. No, de Río Dajo, pero porque soy nueva. Sí, por eso digo que cada una hora es la experiencia que tengo pues para verlo, ¿no? De Corte Sagaliana de Toledo. De Sagaliana. A la Corte Sagaliana de Toledo. Vamos a empezar por el laborato. Muy bien. Vale, pues ya tenéis algo en común que sois asturianos. Y vosotras, ¿no? Bien. Entonces, ahora nos ponemos ese capuchones cuando estás dando clase con los niños y te salen toca matemáticas y te salen toca lengua. Estamos viendo. Entonces, desde esa perspectiva que intentamos plantear ayer. Lo que se trata es, los equipos directivos, los coordinadores, pero también los tutores cada vez más, lo que tienen que ser capaces es, nos enseñaban a que teníamos que ser protagonistas de la película. Eso lo habéis oído, ¿no? Tienes que empoderar que es el protagonista. Eres una trampa. Y eso las mujeres lo asumimos desde el principio. Nosotras teníamos que ser protagonistas. Y entonces, éramos protagonistas, éramos. En la casa nos tocaba ser como la segunda mamá y yo soy la mayor que es ese hermano. La segunda mamá siempre teníamos que demostrar que podríamos hacerlo. Yo simplifico mucho por ir rápido, ¿no? En el mundo actual, los chicos y las chicas están en otro paradigma totalmente diferente. Y en el paradigma diferente que estamos es que ellos no quieren ser protagonistas. Porque el protagonista realmente, la protagonista, es la que pone la cara. Pero el director es el que te dice lo que hay que hacer. Y el de vestuario que te tienes que poner. Y ya que el de fotografía te marca el plano. Y el de producción dice si hay dinero o no hay dinero para hacerlo. Con lo cual, el reto cuando intentamos plantear un trabajo de este tipo es... No. Aquí lo que queremos es todo el proceso de creación y es lo que intentamos plantear en este trabajo. De forma que uno establece, si yo soy equipo directivo, tengo que ser un dinamizador. Y al final termino colocando las sillas y haciendo todos los papeles. Es quién empieza, quién dinamiza y luego tiene que haber siempre unos cambios de roles, de espacio. En el equipo de San Ildefonso, había un equipo directivo que funcionaba bien y que en un momento determinado dice aquí tenemos que hacer un cambio. Bueno, porque esto iba muy bien. Pero los cambios son necesarios. Entonces, a veces en el ámbito educativo se va más a la continuidad, a la estabilidad de los claustros. Eso te da coherencia. Y en el trabajo que nosotros intentamos hacer en este tipo de pedagogías es algo diferente. Vamos a cambiar de disciplina, vamos a cambiar de artista, vamos a cambiar metodológicamente, vamos a hacer otras cosas. Ay, si esto me funciona. No, no. Porque cada vez que nos acostumbramos, no dejamos espacio para esa otra nueva mirada de generar y de transformar. Bueno, pues vosotros cambiasteis el tema de danza, que estaba funcionando muy bien, con un cambio que se vive. Los cambios siempre se viven a veces como muy traumáticos. De hecho, en el cuerpo humano, cuando uno cambia, normalmente es que le da una fiebre y luego creces. Digo que el tema de crisis está muy vinculado en las culturas occidentales, orientales también, con el tema de cambio. Y una crisis es un momento de cambio. Y será un conflicto si no sabemos abordarlo. Luego desde ahí tenemos que irlo viendo. ¿Qué tenemos que hacer básicamente? En cualquier proceso de este tipo, ver que vamos a utilizar el arte no para ser artistas, sino como una herramienta para trabajar otras cosas. Yo lo siento con los artistas, pero ellos tienen que tener muy consciente que aquí lo que están haciendo es un trabajo en valores. Y lo que no importa el producto, sino todo lo que es el proceso. Y eso engancha directamente con el trabajo por proyecto que hacéis en la mayoría de vuestros centros. Y por eso es tan importante, el eje tiene que ser el programar juntos y trabajar juntos en lo que vamos a compartir. Vosotros en los centros, y estáis ahora yo creo que emocionados con la nueva ley, con los cambios, con todas las adaptaciones curriculares, todos estos temas. Yo creo ahí en condición. Vale, pues el tema es, cuando nosotros tenemos la documentación que os hemos presentado del proyecto general y todo el trabajo que hacemos con la metodología MUSE, es un documento que pone programación, pero que en realidad pone debajo lo que vamos a compartir. Tenemos que pactar sobre ese espacio que vamos a compartir, en el que habrá unos objetivos de lo que es el proyecto, hay unos objetivos de lo que quiere el centro, pero hay unos objetivos de aula de lo que quiere cada tutor y cada tutora. Y en todo esto, y luego como persona también, qué es lo que tú quieres trabajar o qué es lo que quieres hacer. En la medida que seamos capaces de hacer un marinaje, ahora que está tan de moda lo del mundo de la cocina, con todas esas cosas, conseguiremos transformar ese sentido. Yehudi decía que él hubiera podido pasar por un loco visionario, pero que fue un gran leante. Como lió a muchísima gente, al final consolidó un proyecto, una metodología de trabajo que está en 11 países. Y al final, qué es lo que hace alguien desde la jefatura de estudios, desde dirección, sino intentar liar, comprometer, implicar, ir continuamente ahí lanzando cosas y haciendo trueques. Bueno, pues, tenemos en cuenta un poquito este tema, ¿no? ¿Cuál es la clave de todo este trabajo? Trabajar como proyecto en el que todo el mundo participe, que esto es fácil en unos sitios y en otros será más complicado. Y cuando estamos planteando en un centro como el vuestro, en Esparragosa, digo, hombre, pues conseguir que vayan personas voluntarias en Esparragosa nos va a costar mucho, pero conseguir que puedan ir personas de las universidades, es decir, tenemos diferentes universidades que están implicadas en el proyecto general, que quieren trabajar y que quieren que abordar todos estos tipos de situaciones, ¿no? Pero claro, dices, de verdad, ¿dónde está Esparragosa? Bueno, cuesta hacerlo. Entonces, claro, te tienes que adaptar a otro marco. Pero a lo mejor incluso en ese marco se puede organizar una semana ahora en noviembre, el día 25, el día en contra de la violencia hacia las mujeres, pues mira, esa semana queremos hacer algo exhaustivo. Y yo lo que hago es que concentro en una semana una serie de acciones. ¿Por qué? Porque en la forma de trabajar, si yo puedo, puedo trabajar durante todo el curso escolar de una forma continua o yo puedo hacer algo de impacto. Y al final cuando medimos, posiblemente gotita se llena el vaso, pero se abro el grifo con un... también se llena el vaso. Entonces, todo esto es lo que tenemos que ver qué estrategias vamos elaborando, ¿no? ¿Qué es importante también? Tener presente el trabajo con las familias. Los niños son como son y nosotros somos como somos por las familias que tenemos, por el barraje cultural que tenemos detrás. Ya sabemos que es difícil, muy difícil, el trabajar o acercar a las familias. Pero es muy difícil, posiblemente también, porque la situación de muchas de las familias de vuestros centros son situaciones precarias a nivel laboral, por muchas situaciones. Y también porque es muy difícil conciliar los horarios de las familias con los horarios de los centros. Entonces, en algunos centros y en algunos espacios estamos empezando a trabajar sábado por la mañana. Que ya sabemos, y el sábado también le va a tocar, nos va a tocar. Es decir, nosotros a través de los convenios y colaboraciones que tenemos con algunos ayuntamientos, lo que te hace, puesto que los centros educativos, el espacio físico es del ayuntamiento, es hablar con ellos para que podamos conseguir que vaya el conserje, abrir el centro. En algunos sitios ya sé qué es difícil. Pero con las dificultades lidiamos, pero en educación lidiáis con las dificultades todos los días. ¿Qué se consiguen en este tipo de acciones? Que si tú quieres trabajar género, normalmente trabajas con la mamá, con el hermano y tal, y al final con los hombres nunca lo trabajas. En este día que estamos haciendo de los sábados, que hemos empezado a trabajar en algunos centros en Madrid y en otros sitios ya se va ampliando, Barbate por ejemplo, en sitios así, ¿qué ocurre? Que tú lo que planteas es que el centro está abierto con actividades con artistas el sábado por la mañana. Y entonces muchos papás dicen, a ver, entre quedarme aquí en casa, que me van a mandar, me van a decir y tal, estamos viendo ese patrón muy estructurado de... o que me vaya con los niños a algún sitio o tal, o me voy al cole que allí seguro que me encuentro con algún otro padre, alguna cosa, y bueno, pues allí estoy, que voy a ver una obra de teatro, alguna cosa. Y cuando llegan allí, lo que se encuentran es que sí que es cierto que hay una obra de teatro, pero se está trabajando la serie de los cuentos políticamente correctos. Entonces, pues cuando llegan a ver la obra, pues se encuentran con caperucita y de pronto el lobo se releva, se revela. Un lobo que se revela y les dice a todos los papás, porque van papás, bueno, y vosotros, ¿os parece bien? Es decir, ¿os parece bien que aquí, donde está el papá de caperucita, que era? ¿Dónde está el abuelo, que tampoco existe? ¿Vale? Yo soy alguien que me quiero comer a esta niña, que no lo soy, porque yo en mi especie, nosotros somos la familia, y luego el leñador, que imagen es de hombre que llega allí y mata uno a otro y tal, es decir, es el forzudo leñador, y entonces lo que plantea es una niña sola y abandonada en el bosque, porque es una niña pequeña sola, que encima se va comiendo de caperucita y va contaminando, y a partir de ahí empiezas a interactuar y a hacer un trabajo, ¿vale? Y a partir de aquí tú les generas que si ellos quieren subirse al escenario, siempre alguno lanzado, ¿qué quiere hacer de lobo? ¿qué quiere hacer? ¿qué quiere ser el papá? Y empiezas a hacer como tal. En el Joaquín Dicente de Madrid, el director nos decía que iba a ser imposible, que no iba a conseguir nada, pues fueron cerca de 300, porque se fueron a mamar, fueron a verlo todo, y luego a partir de ahí se fue haciendo todo un trabajo de, oye, nos vemos de vez en cuando y hacemos. Algunos no volvieron a aparecer más, pero otros han ido enganchando. ¿Por qué? Porque uno tiene que, como mamíferos que somos, tienes que encontrar tu espacio y ¿qué hago? En el ámbito educativo todos sois, pues como vuestros niños, hiperactivos, hiperactivas. Decid que los niños son hiperactivos, pero yo no veo a nadie que esté quieto, que cuando vas a un centro, espera, voy y tal, esto, lo otro. Entonces es, cuando tú llegas a un espacio que tienes que pactar con otro adulto, que encima tiene otras concepciones, otra forma de organizar el espacio, de hacer las cosas, tienes que ir viendo cómo se va haciendo. Entonces ahí, en todo este trabajo tenemos que ver cómo cambiamos esa mirada para hacer cosas distintas, porque siempre nos piden que hay que cambiar las cosas, y al final hacemos otras cosas, pero la mirada no la hemos cambiado, y entonces seguimos haciendo. Entonces, ¿qué es el tema? No, vamos a trabajar esto. Bueno, no puede ser, mira, tres chicos juntos, no. Chico, chica, chico, chica, estamos haciendo lo mismo, porque estamos viendo un chico y una chica donde lo que tendríamos que ver es una persona, y esos son los constructos sociales que nos han marcado. Yo tengo una anécdota muy bonita, que es en el marco también intercultural, de una profesora que me comentaba que era la primera vez que iba a ir un niño negro a su clase, y entonces que quería trabajar todo el tema de África y de los negros para que a ese niño a Dido no le discriminara, porque además Dido entraba en enero y no entraba en septiembre. Y cuando la volví a ver al cabo del tiempo le dije, ¿qué tal? Y me dijo, bueno, fue un fracaso. Dice, claro, porque yo he estado con ellos hablando de los negros, los negros, África, las situaciones y tal. Dice, y aquí llegó Dido. Dice, Dido llegó y pues todos los niños, ah, tal, cual, besos, abrazos. Estamos hablando de niños de cinco o seis años creo que era, como que muy bien, que le acogieron muy bien. Y dice, yo pensé, es un fao. Lo he conseguido, ¿no? Dice, claro, cuando montas la fila y vas sacando a los niños fuera, dice una niña que es cierto que es muy avispa, ¿no? Dice, pues según salía en la fila, sale corriendo a su madre, le dice, mamá, mamá, no era un negro, es un niño. Claro, ¿dónde estamos viendo nosotros? Por ese constructo. Y esto nos pasa lo mismo cuando estamos abordando los temas de género. Porque tenemos que ir artificialmente. Que lo hemos hecho, vamos a hacer esto. No sería mucho mejor generar dinámicas, que es lo que se pretende en el marco del trabajo desde el arte, generar dinámicas en la que te metas tanto en la dinámica, te entusiasmes tanto en todo el tema, que al final le digas, bueno, y ahora vamos a dividir y tal y cual, y tú te caracterizas, y bueno, y la sirenita, pues te toca de sirenita y dices, vale, bien, pues ya está. Porque estás en el personaje. Entonces, todas esas herramientas sí que te permiten cambiar esa mirada, esa reflexión. Y a partir de ahí, luego tú puedes pasar a trabajar más a nivel de contenido. Sobre todo, también cuando hay contextos culturales muy diferentes. Y este es un poquito el trabajo que se quiere trabajar en este marco, ¿no? La creatividad, la imaginación. Pero yo creo que vosotros y vosotras también sois súper creativos. Porque con los recursos, los horarios, a veces que se tiene, lo estáis como utilizándolo, ¿no? Todo el tiempo. Las claves son todo el tema de cohesión, solidaridad, actitudes ante esta diversidad y todo el tema de inteligencia emocional, ¿no? Básicamente. Bien. Ser capaces de implicar a todas las personas que están en el centro, que ya lo hemos conseguido. Y lo importante es que el trabajo se hace en horario lectivo. Y esto es muy importante lo que se quiere conseguir. Porque el hacerlo en horario lectivo significa que tiene que estar el docente en el aula. Pero no porque el artista que va a ir al centro no pueda a lo mejor trabajar con los niños. Tenemos gente que lleva 15 años utilizando estas metodologías y que a veces tiene más experiencia de trabajo con niños que alguien que acaba de sacar la oposición. Porque lo que realmente va a transformar es el trabajo de dos adultos con sensibilidades distintas, con metodologías distintas que trabajan conjuntamente. Entonces, en este fase, el aprendizaje que tiene también el artista del docente es increíble. En vuestro caso con Deni, por ejemplo, que al final vais a hacer que sea alguien que planifique, que programe. Digo que es porque a veces dice el artista se mueve más en el mundo del caos, de la improvisación, tal, y nosotros el marco del programa y del proyecto para desarrollar es que estamos interviniendo en horario lectivo con otro adulto y lo estamos haciendo en un marco en el que están establecidas unos parámetros. y tienes que aprender el lenguaje de la escuela para irlo haciendo. Por eso hay que buscar como esas complicidades y por eso en ese trabajo que decimos de esa programación que hay que hacer de forma conjunta cada año, para el septiembre, para este curso, tenéis que volver a realizar lo que se trata es de ir pactando qué quiere cada uno conseguir y cómo lo puedo ir adaptando en el trabajo, ¿no? ¿Queréis aportar alguna cosita a lo que tenéis experiencia o algunas? ¿Cómo lo veis? Un poco más fotos de mi cole con mi compañero de ellos, que he invitado feedback para orientar además a un trabajo más docente, porque el artista, un artista me ha colocado un pino, pero en los sitios que no controlaba, de trabajar con niños, de trabajar con idiomas, de hacer la pausa entre actividad y actividad, lo mismo es que te tocaba, torreando un poquito y bueno, pues de estar en conjunto y tal, por eso lo habéis visto a aprender y lo he visto con un estudio. Y el que está abierto a la mejora y los docentes tenemos que estar abiertos a a comprender que los que vienen son artistas, no son ninguna voluntad, dan formación docente, pero los que tienen forma de posición docente hay que ayudarle y en ese sentido, en lo que puede ser genial, ¿no? Porque aprendimos uno y otro. Esa complicidad. Fijaros que venía que capoera, es decir, la capoera es una disciplina que en principio uno puede percibir que es más para algo de las danzas de los guerreros que comentaba alguien estos días en uno de los grupos y que viene algo más que puede ser como muy masculino, ¿no? De fuerza. Incluso me acuerdo cuando empezamos a trabajar el tema de la capoera en Badajoz, en algunos centros, era el tema de que pensaban que esto no era para niñas. En algunas comunidades étnicas trabajando con minoría mexicana pensaban incluso que en una patada ahí uno iba a tener algún trastorno, iba a perder la virginidad, digo, todas estas cosas, como al final cuando tú consigues empoderar a una niña y bailar en el plano de iguales, que a veces hemos visto vídeos o trabajos, en el que vienes el propio artista y está haciendo capoera con una niña y tal, y tú le ves las patadas que dan en los ejercicios, estamos trabajando un empoderamiento y una serie de elementos que a partir de ahí se crece y eso es lo que al final se va implementando dentro de su propia estructura y en el trabajo, ¿no? Siempre lo que se va a intentar es que realmente el trabajo que se hace desde las artes e inteligencia emocional tenga un impacto en lo que son los objetivos que se va defendiendo, ¿no? Bien. Sí que sería muy importante establecer, sobre todo digamos que los centros que vais ahí empezando, esta información luego la puedo pasar a la presentación para que la tengáis, ¿vale? Bueno, si hay que trabajar mucho con las AMPAs, hay que contarle también al inspector del centro qué es lo que se quiere conseguir, cómo se quiere conseguir, digo que todos estos aspectos son importantes y a veces nos olvidamos en este marco de que hay que presentarle a los alumnos que llegan un nuevo proyecto, un nuevo reto al centro, porque el niño va un día, va preparado para matemáticas o para lenguado y de pronto se encuentra uno allí que dice, mira, colocar las mesas, hacemos y también tenemos que pensar que los niños tienen que entender que vamos a hacer algo diferente, que es complementario del trabajo que se está haciendo, ¿no? Y cómo lo vinculamos con lo que son el proyecto de centro o los objetivos que tenéis de centro, ¿no? En el caso, por ejemplo, de si yo quiero pilotar sobre la idea de género, hay dos fechas claves, el día de la mujer y el día en contra de la violencia, en la que puedo decir, muchos centros, decir, bueno, voy a celebrar estos días, ya un acto, pero hacer un acto un día es lo que os decía del protagonista de la película, eso no llega a transformar, si yo lo que estoy trabajando con el artista es vamos a ir trabajando todo esto, al final ese día haremos algo, pero que será algo que será trabajado y que estará interiorizado, porque lo importante no es lo que se hace, lo importante es cómo se hace, para ver removido por dentro, y de esta forma se va viendo. Y luego todo esto pasa porque haya reunidos espacios de coordinación con los artistas. A ver, soy consciente de que no tenéis un binomio y que no os podéis duplicar, y es muy difícil sacar un espacio, pero cuando uno saca un espacio para reunirse y para pactar, que en el fondo son pactos, después es como cuando uno se prepara para un maratón, no puedo decir, bueno, esto del maratón es fácil, ya no puedo andar, como tengo muchas horas, bueno, llegas matando, me doy las joyas, entonces no, pues vamos a hacer un pequeño entrenamiento, y esas coordinaciones, esos espacios de encuentro, son necesarios que se vayan planteando, ¿no? En los centros que son de secundaria, claro, la figura del tutor de primaria está muy establecida, que queremos que sea sobre el que pilote el proyecto. En secundaria lo que se plantea es alguien que quiera hacer esa labor tutorial de seguimiento y de alguna manera también de ir vinculando con el centro, ¿no? Sí que planteamos que se incluya en la PGA, que se apruebe dentro del claustro, que se informe al consejo escolar, el inspector, en el tema de los horarios, ¿no? Y el tema de las disciplinas, es los que lleváis que factura de estudio, cómo lo meto, qué horario y tal, al principio se metía siempre dentro de lo más evidente que uno dice, pues dentro del horario de artística, aquí lo meto y tal, pero en realidad no estamos hablando de un programa que sea artístico, es un programa de valores, con lo cual depende de la intencionalidad, yo lo puedo meter en lengua y literatura, porque si en lengua y literatura yo me fijo en mi programa, bueno, voy a trabajar, porque el centro asume el compromiso de trabajar todo el tema de género, lo digo, como ejemplo, en vez de trabajar los autores, voy a trabajar las autoras, que en la mayoría de los casos han sido invisibles y que pudieron tener la misma calidad que sus compañeros, pues ahí yo lo estoy trabajando y reforzando y yo puedo representar en un momento para alguna actividad, alguna muestra, un trabajo, y en vez de decir de un autor utilizo a una mujer, pero en el caso de música lo mismo, mujeres compositoras ha habido muchas a lo largo de la historia y muchas han tenido que firmar con seudónimos de hombres porque no les permitían como mujeres, digo que ahí es un poco el irlo vinculándolo, ¿no?, para hacerlo. Se puede vincular en cualquier área, muchos lo hacen dentro de lo que es en secundaria, la acción tutorial, pero también podemos trabajar el tema de género en el horario de inglés, y lo único que hay que decir es, pues yo quiero que el artista hable inglés, digo que, por eso digo que es un tema de una mirada diferente que nos puede plantear el hacerlo de otro lado, y siempre pues vincularlo y incluirlo en los planes de convivencia, ¿no? La disciplina y el artista, hay todos estos que marcamos y muchísimos más, ¿no? Depende a veces también del entorno en que tengas, es decir, a veces en una zona rural, en un municipio es muy difícil, pero bueno, a partir de que se toma la decisión, que hemos funcionado muy bien, pero queremos un cambio, pues se va haciendo, todo lo que se dice se puede ir cambiando en algún momento, ¿no? Bien, esta es la única imagen que va animada, y porque el pobre y la pobre están ahí diciendo, por favor ayudarme, nosotros pedimos que para el proyecto haya un coordinador o una coordinadora en el centro, y el coordinador a veces es esa figura de que tiran todos, porque hay que ajustar los horarios, porque tengo una actividad extra escolar y lo hago en un día que viene el artista, porque a este tutor le gustaría hacer esto, porque hoy me viene muy bien que para el Día de la Paz, porque hacemos un tema de mujeres y tal, y el artista dice yo no vengo a montarlo la fiesta a fin de curso, la fiesta de Navidad, entonces tenemos que hacerlo, ¿no? En la mayoría de los casos se está sumiendo desde equipos directivos y en otros casos, pues los coordinadores están llegando a equipos directivos, como por ejemplo en el caso de Cristina, y en muchos casos está ocurriendo, ¿no? Bueno, si eres coordinador y eres miembro de equipo directivo, pues es más fácil, muchas veces se plantea que lo lleva pues el especialista de música, ¿no? Pero está abierto a cualquier profesional que esté en el programa, ¿no? No me extiendo mucho porque solamente es para las personas nuevas que conozcan este marco, vale, la idea que queremos trabajar es la idea de miradas transformadoras, porque tenemos que, en el marco que estamos hablando, pues vamos a trabajar con el tema de violencia, porque hay que hablar de las situaciones que vivimos, de las situaciones de género, pero es una mirada transformadora en la acción, ¿qué podemos hacer, cómo podemos mejorar y cómo podemos ir cambiando, ¿no? Entonces es, hay que trabajar con el tema de la transformación, y todo el tema de la transformación es, si necesitáis, a ver, hay muchas formaciones, como docentes vais a tener muchas formaciones, pero un trabajo práctico de, bueno, si no me importa, es decir, mandamos a alguien a Talayole y vamos a hacer una cosa específica de esto, de que hemos puesto aquí en Magalia, en Miraflores, alguna cosa. Digo que se puede plantear abocada a eso, es decir, no se trata de hacer un taller como quien lo hace cuando estás trabajando con los niños. Estamos hablando de un perfil de artista formador que trabaja o bien herramientas para abordarlo o bien sobre contenidos, es decir, que es diferente a cuando va a un taller a hacer una dinámica igual que hace con los niños que están en el aula, como nosotros hemos hecho muchas jornadas, y se puede plantear que sea una tarde, en Fuente de Oro al principio lo hacíamos todos los lunes, nos íbamos durante un tiempo, o, es decir, pues, constituye un grupo de trabajo, hago esto para trabajar todo el tema de cómo abordar con estas situaciones, ¿vale? Se va viendo. Todo el tema también de la transgresión, es decir, estamos en un momento en el que hay una, yo creo que estamos como un paso hacia atrás, parece que vuelva a estar con esto del COVID, nos hemos metido hacia adentro, tenemos que poner la mascarilla, tenemos que estar quietos, tenemos que hacer, pero eso también al final se ha ido en otros espacios, porque estamos en un momento como muy de contención, entonces el trabajo desde el arte y la creación, lo que intenta es ponernos en otros sitios, otras miradas, otro trabajo. Todo esto no es porque vosotros y vosotras no lo hagáis, que lo hagáis, que lo hacéis de hecho, es porque os sirvan de aliados para reforzar todo eso que vais haciendo. Digo que, espero que se entienda que el trabajo, ellos no van a hacer nada que vosotros y vosotras ya no tuvierais en camino, lo van a hacer con otras herramientas y desde otra perspectiva, porque aquí por lo poquito que yo estoy viendo, y hay gente que tiene como muy claro el que hay que hacer, los marcos y los objetivos, en la metodología y en las herramientas es donde se pueden facilitar, pero las herramientas es una forma también que nos permite transformar y si no, pues vemos ahí muchas veces como se utilizan los medios de comunicación para transformar conducta, metodología o algunos, tipología de centros o grupos de presión, como a través de cómo comunican y eso es un método, van consiguiendo y dicen, pero bueno, si yo hago cosas mucho más interesantes, claro, pero el otro está comunicando mejor o tiene más medios, entonces bueno, al final es, cómo podemos aprovecharnos de este proyecto que se desarrolla en 12 comunidades autónomas y que somos mucho, de que está el canal de YouTube, de que está el boletín de noticias, todo esto es para ver qué hacen otros, cuando yo veo lo que hace otro, pues me pongo en contacto con él y al final, como genios en muy poquitos, digo, lo que nos queda al resto es ver lo que hacen otros y hacer una imitación aportando desde mi realidad, que no es un copiar, que no tengo que yo, yo hay las chuletitas que te estoy viendo todo concentrado, lo que yo estoy viendo es, eso es un generador de ideas y de cosas que puedo ir planteando, ¿no? Y luego también toda la idea de transmitir lo que estamos trabajando y sacarlo fuera, es decir, todo lo que se hace en los centros, normalmente se queda en los centros y hay cosas maravillosas que deberían de sacar y tener mucha más fuerza en el exterior, ¿no? Bueno, los objetivos los tenéis en el documento que os damos de programación, y lo hablaréis con José, está muy claramente todo lo que son los objetivos. Estos objetivos son los objetivos que hemos aprendido de las realidades que tenéis, entonces no son nada diferente al verlo, sí que lo que planteamos es, estamos en el marco de la Agenda 2030, pero al final los centros habéis estado siempre en el marco de la Agenda 2030 y todo el tema medioambiental, cambio climático, de trabajo intercultural, todo el tema de género, lo habéis ido abordando, posiblemente es la sociedad la que no se haya dado cuenta que ya en los centros los centros lo estabais trabajando y muchas veces es el niño que le dice, papá, el reciclado es en el otro sitio y que, bueno, todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, a veces es ponerlo dentro y ir mostrando, ¿no? Para hacerlo. A ver, sí decidimos que el trabajo, el artista permite mostrar al niño de otra manera, pero no solamente ver otras cosas en el niño, sino que también a vosotros y a vosotras os puede permitir comportaros de otra manera. Es decir, hace poco me decía una artista, dice, claro, es que tengo a la tutora que me dice, mala suerte, tú te encargas de la sesión y yo voy a bailar con los niños. Dice, pero es que se pone a bailar con los niños y se olvida, y entonces está como con los niños, a su aire, se emociona y no me ayuda. Y le decía, yo estoy, quiero trabajar con mis alumnos en ese nivel de complicidad, a otro nivel, porque yo estoy bailando con ese que no quiere bailar otros, con el otro, y cuando estoy haciendo ese niño que es torpe y que no hace determinadas cosas, me está enseñando a bailar porque hay que ver cómo se mueve. Con lo cual, yo lo estoy utilizando también como una estrategia educativa en el trabajo, ¿no? Y todo el trabajo transversal, metodológico, de recursos, es muy importante. La página web, ahora marcaré alguna cosita y lo vais teniendo, ¿no? De esto lo hemos ido hablando, no me quiero extender mucho. Sí que es importante que intentemos concentrar todas las actividades que hacen los artistas abordando el proyecto en un mismo día, ¿vale? Primero, por intentar egoístamente por vuestra parte, porque si el artista está todo el día, ya le aprovecháis también para otras cosas, porque al final desayunas, si tenéis jornada partida, pues comen el centro, y si va para una hora o para dos horas, lo que no da tiempo es a generar un espacio de encuentro entre unos y otros. Por eso es un tema de intentarlos agrupar en la medida que sea el tema, ¿no? En lo que es el tema de que tenga sesiones durante todo el año. Bueno, el proyecto es el que es y la financiación es la que es, con lo cual en algunos momentos va uno a poder trabajar durante todo el año y en otros momentos dice yo voy a trabajar este trimestre de forma intensa, lo que os decía. Y eso también transforma y va jugando, ¿no? Entonces, bueno, pues cada uno tiene que ver cómo lo va estableciendo, ¿no? Y bueno, el tema de programación, vosotros sabéis mucho de programaciones. Aquí lo importante no va a ser la programación que nos vais a remitir, sino el trabajo que habéis hecho para hacer ese documento. Y esto sí que lo marco porque algunos nos van diciendo yo ya he hecho mi parte y se me ha mandado al cole. Eso no vale, porque cuando quieres casar eso, las líneas paralelas nunca se juntan en el infinito. Aunque algunas teorías matemáticas dicen que sí, pero parece que no. Significa que yo me junto y empiezo a pactar qué quiero hacer, cómo puedo hacer. Cuando nosotros os pedimos en los documentos que nos digáis el número de alumnos, el país de procedencia o si tienen algún tipo de incapacidad o cualquier situación, esos datos pidiendo la jefatura de estudia lo tendríamos. Lo que queremos es que en ese momento que estáis todos juntos y todas juntas trabajando, seáis capaces de decir, porque aquí tengo todos los niños que vienen de familias de origen magrebí, porque eso lo que te habla es cuánto tiempo lleva que hay. Y da pie a contar y a partir de ahí a hablar de las situaciones. Entonces, lo importante aquí no es el análisis cuantitativo de reflejar la documentación, sino ese análisis en el que cada uno va incluyendo otros elementos. Bueno, y todo esto... Todo este marco es... Algunos vais a utilizarlo y dicen, bueno, pues yo ya tengo un modelo que había empezado hace unos meses y lo puedo utilizar. Ahora empieza un nuevo curso escolar, dentro del marco del proyecto, vamos a coger el papel en blanco y vamos a plantear cómo lo reformulo y cómo lo enfrento. Pero yo creo que eso es algo importante de ver. Esto sería un poco un marco general. Los que tenéis experiencia, les pediría que les contarais un poco cómo empezáis, cómo lo habéis hecho, cómo vais marcando. No sé quién se quiere... Bueno, digo porque no se ha dado bien. Bueno, por ahí hay mucha gente también que tiene experiencia. María Jesús... Bueno, yo como equipo directivo diría que intentar, igual que cualquier proyecto, que alguien un diferente lleve el proyecto. Escucha, porque está claro que la dirección lo deja apoyar, ¿vale? Pero implicar a otra persona en el claustro es importante porque, claro, aparte que es un papelero y un jajero, está más pendiente precisamente de ese... Igual que a este tipo de convivencia, pues interesa siempre que también venga alguien en el cielo, ¿vale? Un otro paso lo lleva a una coordinadora que funciona genial y nos unimos. Nos unimos con los artistas al principio y los decomentamos. En nuestro caso ya no tienen tanto problema como la programación ya, porque llevan unos años, ¿no? Pero es cierto que, claro, lo que más les cuesta algo es la programación. Y luego intentamos tanto un ícono y la fuerza que tenga ese año en MUSE, como con los mismos proyectos que tiene el centro. No sé exactamente los centros que estamos aquí, pero en muchos casos son los centros que tenemos muchos proyectos. Aparte del MUSE, tenemos muchos más proyectos. Y entonces, si tú tienes tantos proyectos y a veces parece que nos metemos en muchas cosas, lo que hay que hacer es crear sinergia entre los proyectos. Porque normalmente los objetivos de ODS son los mismos al final que los que nos piden la Junta de Extremadura, la ley educativa, pues son los mismos que lo estamos consiguiendo con otros proyectos. Entonces, crear sinergia. ¿Vale? Para que el proyecto de artistas, como ha comentado Anabel, pues nos apoyan tanto en el proyecto MUSE como con los otros proyectos, las ideas que estamos trabajando. ¿Y punto es? Yo creo que es muy importante que el clastro se lo cree. Básicamente, es eso. Es importante. Yo cuando empecé de coordinadora, pues bueno, en ese momento, al principio, parte del equipo directivo se lo creía mucho, hubo bastantes cambios, pero luego yo, hubo un tiempo que como coordinadora, tenía la sensación de que, bueno, que había gente que pensaba que, bueno, pues viene un artista y hacemos algo que está bien. Se llama conducta, hacer una clase que va bien dentro y que dinamizaba. Y, bueno, un poco al coger la dirección hace unos años, yo sé que, años, tres años, lo decía que maestros vengan a los encuentros, hacer formación en el centro, hacer dinámicas a principios del curso para explicar lo que es el MUSE, y creo que una vez todo el mundo lo conoce y lo valora, es, bueno, todos quieren. De año hemos podido meter ya un grupito infantil, y el MUSE es un poquito raro, pero ahí lo hemos metido y todo el mundo quiere. Y ahí, bueno, también tenemos una maestra de infantil, que hace nuestro MUSE, ¿no? Y un poco vamos por ahí. Y el tema de, claro, hace mucho también el artista, ¿vale? Yo creo que con Gloria hacíamos muchas cosas muy chulas, pero un punto en que el artista tenía otras cosas y se fue desvinculando, pues, bueno, ahora estamos muy bien y si está, o si está durante el día, pues eso en el recreo, claro, pues se quedan charlando con quien está y a la hora de comer, pues, pues con nosotras, y es un momento en que vas hablando las cosas. Y el sentarse y explicar. Y después podemos hacer esto y hacer lo que hacemos nosotros en el proyecto de la escuela, pues, lo que decía el compañero, ¿no? Aprovechadlo. Y sobre todo eso, que la gente entienda que es una forma de trabajar, que son las sesiones MUSE, pero que eso luego tiene que ir más allá. Que las dinámicas que se pueden hacer en una sesión MUSE, se pueden hacer en la que se matemática. Lo importante, frente a otros proyectos que podéis tener, es que aquí lo que os planteamos es una herramienta de trabajo diferente, en el que con esa herramienta lleva a un profesional para hacerlo. Y que luego eso lo tenéis que vincular dentro del proyecto para dinamizarlo, ¿no? Recuerdo algunas veces cuando, con todo el tema, por ejemplo, el día de la paz, ¿no? Y lo puedo retirar otro contexto. Claro, llega un momento en el que el día de la paz es o la paloma, o las manos, o tal. Si yo voy a hacer esto, y voy a aprovecharlo, y voy a hacer un trabajo totalmente diferente utilizando otro trabajo. Pero no ese día, sino que yo estoy trabajando el tema de la paz entre hombres y mujeres, otras miradas, otras formas, es decir, todo le puedo dar esa dimensión de ese proyecto global en el que estoy trabajando, ¿no? El día 25 de noviembre, que creo recordar que es el día contra... La erradicación de la violencia nazista. Pues entonces es, bueno, como reto dices, pues vamos a hacer algo ese día. No se trata de que ese día haga algo, sino de vamos a ir haciendo un camino para ver ese día que podemos mostrar. Va a ser muy frustrante, lo digo que ya hemos cogido confianza, que ya hemos un ratito hablando de estas cosas, va a ser muy frustrante porque dices, oye, los artistas me han ayudado a montar esto y yo esto lo hubiera hecho mejor para, pues, una actividad o un algo, como un espectáculo o algo, pero ese no es el objetivo de lo que se pretende aquí. A veces no se hace una muestra de teatro o de danza, es conseguir que en ese camino hemos liado a todo el grupo clase para que vayan aportando y cada uno, a veces nos veremos sufrir ahí en el escenario, que nunca, pero hemos conseguido incluso que aquel niño, aquella niña con menos actitudes para leer un texto sea el que ha dicho, bueno, pues lo leo yo, porque a partir de ahí vamos generando. por eso digo que la metodología es diferente en lo que puede ser el trabajo, ¿no? y, bueno, eso es otra cosa. A ver, hacer un comentario. Es que me parece muy interesante lo que ha dicho Pablo, eres chico, lo de que no se haga, es que yo soy coordinadora, no pertenezco al equipo directivo, o sea, el único cargo que tengo fuera de maestra de la educación física es coordinar el equipo de musea. Pero sí que me parece interesante, muy interesante lo que ha dicho, por lo menos, ahora desde la experiencia de Nicolet, ¿no? Nicolet, hasta que coquí esa plaza definitiva, que ya conocía el Colegio y el Altestat, lo llevaba a la factura de estudio, la coordinación. Entonces, cuando yo llegué, como sabía que era un programa que me gustaba, que tal, me lo ofrecieron, y te apetece, y yo dije, fenomenal. Y ellas, el equipo del equipo de aquel momento, descansó mucho. Es decir, ahora, no me preocupo, porque yo lo único que hacía era, yo venía a las formaciones con la fundación, y le llegaba a contar, tenemos esto, esto, lo otro, pa, pa, ¿qué hacemos? Pa, pa, entonces me decían, venga, he pensado esto, venga, organiza, organiza horarios, yo organizo los horarios, pero hay día consulta, de qué nos apetece, que sean un tutoría, que sean dependiendo de la disciplina artística en alguna especialidad, pues yo organizo, pues busco horarios, claro, consultaba con jefatura de estudio, por supuesto, estos horarios, cómo lo ves, esto está diciendo, una cosa que... Entonces, y luego, otra parte importante, que decía Cristina, a veces los clausos no son estables, con lo cual, todos los años tienes que llegar y contar a la gente lo que hay, lo que no hay, qué es esto, hay gente que lo conoce, hay gente que no, hay gente que... Y tú les das, bueno, y miran aquí la página, a los 60, a los 60, entonces, que sea una... O sea, que las cargas de los equipos directivos lo que tenéis son hasta las tremendas, y que este tipo de proyectos es una pena que por falta de tiempo se puedan quedar un poco apartados, en el sentido de que no les pueden dedicar todo el tiempo que yo lo resumen, entonces, sí que me parece que una persona que pueda tener esa disponibilidad horaria de comidas, o que pueda tener solamente, centrarse en eso, sí que puede hacer que lo ponga más en... Que esté más pendiente, como has dicho tú muy bien, y estar más pendiente con los compañeros, que te van a pedir, te van a venir a ti a buscarte, oye Ana, ¿cuándo viene la de música? No me acuerdo que ella venía, que me dice el horario y lo he perdido, ¿qué tal? Vale, fenomenal, pero no maneras en jefatura ni en el despacho, vienes a mí, o el artista, en vez de llamar al despacho, me llamas la noche antes, ahora que tengo un problema que tampoco te va a dar a la mañana pensado que voy a cambiar, si no te importa, porque tal, o porque, venga, se reúna, yo mañana mismo, pero no, quiero decir, que tengáis un poco en cuenta la gente que empezáis, que a veces tener una figura que ayuda un poquito, ¿no? Finalmente lo haces, desde mi parte, que como no es un artículo colectivo, solo el trabajo en común, pues un poco que... Pero si no lo tenemos planteado así, o sea, que es una idea. Yo, es una opción más, que luego cada uno tiene que valorar, pero que a veces sí que, sí que puede ser, puede, puede resultar, agilizar cosas, y sobre todo, descargar pedidos, Que estamos en un momento que resulta en un momento, que es muy importante, es que contéis, o sea, independientemente de quien sea el coordinador, que vaya, que sea por el momento, yo soy coordinadora de la Universidad de Madrid, pero hasta hace unos años el coordinador era otro, que se en el centro, o casi algún, con su entusias, tuvo que dejarlo y lo asumir. Sí que es muy importante que sepáis, o sea, os digo, sea quien sea el coordinador, es muy importante que sea capaz de comenzar con el claustro, y que llegue al claustro, y que el claustro entienda que si hay algo que no le gusta el programa, o algo que quiere cambiar, o algo del artista, tiene la libertad suficiente para poder hablar con esa figura, con ese coordinador, y decirlo, y ese coordinador, pues a través de, o sea, hablar con la cine, o con el propio artista, con quien sea, eso es muy importante porque es verdad que a veces nos olvidamos, o sea, es algo que nos gusta, lo llevamos al centro, y llega un momento en el que si no cuentas con tus compañeros, con tu claustro, pues se pueden sentir como que es algo que les estás imponiendo, al final lo tienen que hacer porque es la tradición del centro, o porque a ti te gusta y me lo has vendido así, es muy importante que se les escuche, o sea, tanto para las cosas buenas como para las cosas malas, y entre todos, al final, pues llegar a un acuerdo, porque es cierto que es un programa, un proyecto que si no se tiene esa complicidad de claustro, nunca se llega a conseguir el objetivo que tiene al 100%, o sea, es imposible conseguirlo si dentro del claustro no hay unas ganas o un interés porque realmente se quiere llevar a cabo y entender que esto no es algo que llega, se hace durante unos meses o unas semanas o un curso y desaparece, o sea, nosotros llevamos muchísimos años y es cierto que la metodología al final se queda, o sea, como va haciendo cosas poco a poco, y nosotros ahora mismo, además de este proyecto como decís, como cualquier otro centro tenemos muchos, pero muchísimos de los proyectos que tenemos en nuestro centro han partido de la base de MUSE, o sea, tenemos muchos proyectos que están relacionados con la convivencia, con la interculturalidad, o sea, que si empiezas a analizar, dices, claro, las inquietudes que han surgido aquí vienen derivadas de esto, realmente esta ha sido la base, pues nosotros a MUSE siempre lo definimos como que es una de las señas de identidad de un centro porque gracias a él hemos ido avanzando y evolucionando y conseguimos otro tipo de proyectos y de trabajo. Yo en la línea de la compañera me parece absolutamente aceptado. Nosotros, en un centro, nos aprovechamos de los recursos que nos ofrece la CIN, porque son unos recursos de oro que no nos podemos permitir en muchos casos. Y os pongo un ejemplo. uno de los artistas nuestros es un pintor y es un pintor y es un escultor. Entonces, se nos ocurrió coordinar el esfuerzo de este hombre con un programa que es muy importante para mi centro que es el programa de cultura emprendedora. Entonces, lo que hicimos fue aprovechar las clases que él daba a los niños y hacer una pequeña empresa para dar una segunda oportunidad a cosas que nos encontrábamos en la basura. En los puntos limpios había muebles, restos de madera y cosas de estas y el artista nuestro nos enseñó a arreglar, a restaurar muebles y luego ponerlos como parte del material para trabajar con él. Es decir, hicimos una empresa que tiene también su página web y todas las restas que se llama Segunda Oportunidad que lo que sacamos de la basura lo convertimos en un objeto válido y bonito y luego lo ponemos a la venta. Que básicamente la idea no es económica, es simplemente que ellos vean y a los padres les ha encantado, que ellos vean que sin saber nada están aprendiendo a limar, a pegar, a atornillar y hemos hecho muebles muy buenos y eso que dura son 60 sesiones en 60 horas pues llevamos dos años haciendo y está teniendo unos resultados muy, pero que muy buenos. ¿Es una cuestión puntual? No. Bueno, es una cuestión temporal, sí, porque tenemos X horas, ¿no? Pero luego todo esto ha continuado y hablando de coordinación se coordina el coordinador de cultura emprendedora con el coordinador Muse, con los artistas, con el equipo directivo y estamos haciendo un proyecto muchísimo más amplio y más duradero y eso está involucrando ya a personas, a personas fuera del colegio. Otra cosa que hicimos también aprovechándonos de gamero el pobre, tenemos un taller de imagen personal para los males en una peluquería, contratamos a una, bueno, nosotros no, con el tema de un duro, pero nos ponemos, nos coordinamos con las asociaciones de ahí, como la mayoría de nuestros alumnos son de Mies Ritana, pues con los, con, con programas y con, con asociaciones como PECOGES, como Secretaría de Oficial, de Oficial, etcétera, y con, gracias a la intervención de la Diputación Provincial, conseguimos un dinerillo y contratamos a una, a una peluquera, que es un ceticien también, y le enseña a las madres y, para arreglar la peluquería y que nos quede un espacio bonito, pues son los niños y la mera han hecho una serie de, de, de producciones bonitas para colocarlas en esto. han puesto el nombre de la peluquería que, eh, la empresa es Astis, pero la peluquería se llama Peinando Sueños, todo esto son cosas de las madres y de los niños. Astis es una palabra en calor romano que significa secuelo. Y, y las letras las han hecho ellos de madera con, con gamero, etcétera. Y con el artista de danza o de, otras veces hemos tenido de música. También nos aprovechábamos de él para los certámenes de, de la asociación de coros de Extremadura, el festival de primavera y el festival de Villanquico, pues, y la, la coreos que ensayaban con la artista, al mismo tiempo teníamos a los grupitos cantando, cantando al lado y todos los maestros, porque eso sí, al tablao se suben todos, eso desde luego. Y, pero ya les gusta, ya a ellos les mola subirse, ¿verdad? Se suben casi todos. y entonces estamos eso pues, la asignatura de música, la relación con otras asociaciones musicales, la involucrar a los padres e involucrar a los maestros, también lo hacemos aprovechándonos del recurso museo. Yo lo recomiendo porque en los centros se hacen cantidad de programas que si, según los artistas que tengáis y según las necesidades y los proyectos, son un recurso muy, pero que es muy raro y que se puede prolongar en el tiempo. En el fondo, lo que estás diciendo es que lo que se trata es que tenemos que aprender a tejer juntos. Sí, sí, por supuesto. Estamos todos en una manera que lo que nos dicen es que lo que tenemos que hacer es trabajar en red. Pero trabajar en red creo que es una trampa porque estamos todos enredados. porque al final formas parte de muchas plataformas, de muchos grupos, de muchas entidades y terminas ahí una maraña. Cuando hablamos de tejer, yo creo que el ejemplo que está hablando de San Pedro Alcántara va en este sentido es hay una intencionalidad desde el principio de ver cómo puedo ir sumando todos esos elementos en un proyecto en el que lo que estoy trabajando. Aquí, por ejemplo, según lo dice, vinculando a la gente es un trabajo de empoderamiento de las niñas y de las mujeres porque cuando están atornillando están atornillando tanto el niño como la niña y como es un trabajo artístico aquí no es un tema esto es de unos o de otros todos podemos hacerlo porque todos estamos creando y imaginando pero es que a partir de ahí las niñas también se visibilizan en un futuro como que pueden ser las 20 edades claro y tú no les has dicho tú puedes ser todo lo que quieras y el tema de los sueños de la peruquería en el fondo es también un tema de poner en valor y de generar un espacio para que las mujeres se junten y hablen de sus cosas porque en ese espacio de que me junto y hablo de mis cosas no se dan también esas complicidades que no se dan en esas culturas que muchas de ellas son más machistas en las que no tienen esa libertad para hablar entonces siempre es la metodología de trabajo que te permite trabajar esto de forma globalizada que es también lo que ha habido ahí bien os voy a pedir porque ya habla mucho entonces lo que voy a pedir es hemos enmarcado lo que es un poquito la metodología el trabajo de las artes os va a llegar toda la documentación para que vayáis ahí explorando y tutelando y lo que voy a pediros es la idea central en la que queremos trabajar es el tema de género y todo tipo de violencia de género como lo haríais a través del programa músico en la realidad de vuestros sentidos ¿vale? pero solo centrado en violencias sí género y violencias género y violencias digo que cada uno el marco estoy diciendo por no dispersarnos y que podamos abordar cada uno ¿no? es porque a veces no nos damos cuenta del trabajo que hace tres años o cinco se puso plantear un poco del tema de los micromachismos y todas esas cosas entonces vamos a enfocar en algo que sabemos que trabajáis pero vamos a ver ¿cómo? pensáis que desde el arte le podéis dar una vuelta y hacerlo en vuestro centro sí pues es que lo contáis porque vamos a hacer vamos a grabarlo ¿cómo lo podréis hacer si llega un artista y que le pediréis si ese artista quisiera? ¿vale? ¿y en algún voluntario o voluntaria para empezar? bueno pues lo que trabajamos ahí es ¿te has permitido que lo vamos a grabar? ¡ay sí! vale a partir de que ya lo graba significa que el resto seguimos ya por este orden ¿te pones aquí para que estés en primer plano también? vale no tenías que estar en este grupo hay dos listas seguro siéntate 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 pero hubiera sido más enriquecedida vale bien 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 es una grabación un solo plano repito 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 pues vamos a va a llegar a vuestro centro un artista para especializado en temas de género ¿vale? ¿cómo lo podéis aprovechar esta persona en el trabajo que hacéis en vuestra clase o en vuestro aula o cómo lo haríais? ¿qué le pediréis que hiciera o cómo lo podéis aprovechar? ¿sólo en el aula Anavel? ¿o podemos también? bueno no cada uno que está en el aula lo puede o como equipo directivo lo plantear también para familias y comunidades claro claro es decir es decir o de una disciplina que nosotros no intentemos bueno o vosotros podéis decir claro es decir en vuestro caso si yo pues sí fijaros el tema de un artista de capoeira para trabajar temas de género vosotros lo tenéis como muy fácil otros lo tienen más difícil pero siempre es la danza la danza parece que es una cosa de chicas o que bueno ahora está cambiando algo pero al final les cuesta mucho entrar bueno pues ¿cómo puedo trabajarlo con las familias? vale por aquí lo tenéis más o menos claro y empezamos por este lado o ¿sí? pues venga empezamos por aquí y damos pie aquí por allí a ver si os va a ir con las ideas que va comentando uno si va uno animado estamos hablando de lo que ha dicho Agustina de sueño es decir en vuestros centros hay temas de género que hay que abordar y situaciones que vais viendo pues ¿qué le pediríais a ese artista para yo tengo esta situación en mi centro y creo que esto a lo mejor contribuiría es dar ideas es una lluvia de ideas de qué se me ocurre ¿vale? lo intentamos igual que los colores no tienen género las actividades no tienen género todos y todas participamos vale yo en nuestro centro que tenemos un artista que es de capoira y otra que es de es de danza yo creo que como ha dicho Anabel estaría clara la manera de enfocarlo hacer al artista de capoira incidir y hacer sus actividades de capoira haciendo ver a los niños y las niñas que todos pueden participar en esa actividad y que son tanto niños y niñas como válidos podría por ejemplo incidir en la capoira que parece un deporte más agresivo en la flexibilidad que es muy importante que suele estar asociado con donde lo busqué la flexibilidad es más de niña y puede hacerlas ver que puede ser perfectamente más válida o incluso más que los niños para hacer capoira que de entrada parece como más agresivo y más de niños y la danza pues igual si parece siempre algo asociado a niña hacerle ver a los niños también que puede participar perfectamente sin un tipo de vergüenza asociándolo por ejemplo se me ocurre hacer trabajo de danza colectiva a los niños que les suelen entre comillas gustar más deporte de equipo como fútbol que trabajen como equipo para hacer composiciones de danza e intentar enganchar a esos niños que de entrada no les gustan así a vos de pronto se me ocurre bueno pues nuestro centro utilizando las disciplinas de teatro y de música en música sí que podíamos hacer un barrido por esas canciones que hablan de violencia y hacer un análisis crítico y en la disciplina de teatro utilizar los cuentos tradicionales y un poco de lo mismo con ver en qué punto se utiliza la violencia bueno nosotros tenemos un artista de artes escénicas y se me ocurre poder escenificar pequeños conflictos que surgen en el aula relacionados con el género y entonces entre todos ver qué problemas hay qué soluciones podemos encontrar pues yo había pensado lo mismo tenemos un artista de teatro en el centro que significará en la clase un conflicto que ocurriese que los niños debatiesen cuál tendría que haber sido la actitud de la persona que comete que trabaja de una manera errónea y trabajar en búsqueda de la resolución de conflictos sin usar la violencia en mi centro tenemos varios especialistas pero me voy a centrar en ciclo superior y en teatro que es el especialista le pediríamos hacer un role playing de estructuras familiares como ven los propios alumnos las familias y de aquí generar unos audiovisuales que ellos luego pudieran enseñar a sus familias las creaciones que han hecho sobre el concepto de la familia actual que ellos ven en nuestro centro el artista muse tiene que proporcionar actividades que permitan a todos los niños acceder a ellas independientemente de cuál sea su edad su sexo su religión su cultura y al mismo tiempo realizar actividades que permita a toda la comunidad educativa conocer pues eso diferentes aspectos culturales que tienen algunas de las familias que tenemos en el centro y por lo que en algunos casos las consideran diferentes a las demás Bueno pues partiendo del trabajo en equipo y la buena convivencia este año en nuestro proyecto de expresión y comunicación queremos trabajar los diferentes oficios que forman parte de las artes escénicas porque no todo el mundo quiere ser actor o actriz y sí que los niños no conocen todo entonces queremos pedirle a la colaboradora de la actriz muse que trabaje en este sentido para así formar parte del trabajo de género y demás y que todos al final formen un equipo Bueno yo más que centrarme a lo mejor en la disciplina yo quiero decir que el artista ya van a decir que disciplina así como lo enfoca yo me gustaría marcar un poco el contenido lo que nos gustaría un poco centrar y centrándonos en violencias que ha salido antes hay que entender que las violencias machistas son una pirámide es decir las pequeñas violencias que son cotidianas que son muy frecuentes son desde el cállate que tú eres tonta hasta el ninguneo y de ahí empezamos subiendo subiendo hasta una agresión más psicológica más física y bueno lo que no se debe llegar nunca al final que es lo que todo el mundo cuando habla de violencia machista entiende que es el maltrato físico y el asesinato entonces lo que yo sí que entiendo es que si la pirámide de la parte de la base de la pirámide que es los micromachismos llamados mal bueno para mí son violencias lo que pasa es que a otro nivel si esa base la disminuyes evitas que la crésar no se sustenta no se sustenta con lo cual la idea sería plantearle al artista que para eso es la que sabe o el que sabe decirle a ver quiero visibilizar esto que parece que es natural que te digan estas cosas o que pasen estas cosas que lo ven natural en el cole lo ven natural en tu casa lo ven natural en la calle en la tele en todos los lados vamos a sacarlo a la luz y a darle la vuelta que no sea normal que no nos parezca normal a ninguna persona de las que estamos aquí y de alguna manera ir sembrando una semillita que eso no se consigue con una sesión en el muse pero bueno que sería el sueño así un poco de cómo trabajarlo desde el muse sería sacar a la luz todo lo que está muy ocultito ahí ¿ya está? bueno yo si si tuviera un artista que va a un centro a hacer una actividad lo que le pediría sería que pusiese atención a los mensajes que se le da a la sociedad la sociedad que le da los mensajes a los niños y a las niñas desde la infancia pues que pusiese atención por ejemplo que en el género masculino pues se enfatiza mucho la actividad la fuerza y poco la comprensión a lo mejor la escucha emocional y al contrario con las niñas entonces pues sobre todo pondría atención a esas dos cosas bueno nosotros en el centro la verdad es que ya el año pasado empezamos a trabajar temas de género y este año seguimos con artista de teatro y la gracia es que como lo hacen todos los cursos cada uno a su nivel el día que enseñamos lo que estamos aprendiendo pues es el mismo tema trabajado a diferentes niveles y bueno este año creo que la idea es llegar a las familias estos talleres con las familias para que ellos también a través de esta disciplina lo puedan entender y participar este año este año tenemos el nuevo artista de circo y creemos que lo podemos usar como una herramienta muy buena para resolver los conflictos de género porque no hay disciplinas para chicos y para chicas y creo que somos todos capaces de hacer cualquier disciplina y creo que esta herramienta de usar el circo nos va a venir muy bien este curso para abordar precisamente este tema y quitar esas capacidades para chicos y para chicas sino que somos capaces de hacerlo todos nosotros este año tenemos otro bueno tenemos un programa que ya es antiguo que trata básicamente del desarrollo de la convivencia y se llama ayuda entre iguales alumnos acompañantes se trata de mediar para evitar los conflictos porque no solo los conflictos niños niñas niñas niños sino los conflictos en general si evitamos el conflicto el machismo tiene menos posibilidades de aflorar entonces involucrar al artista con el coordinador del programa este y con los alumnos que son los responsables del desarrollo de este programa consideramos que la convivencia es básica y a partir de ahí el machismo tiene menos cabida bueno pues nosotros llevamos mucho tiempo desarrollando un plan de igualdad en el centro pero lo que vemos es que toda la semilla que estamos plantando en nuestros alumnos da pasos para atrás en el momento en el que llegan a casa y viven en la sociedad en la que viven porque en nuestra sociedad de hoy en día el machismo y la violencia de género está tan arraigada que creo que lo que deberíamos aprovechar a nuestros artistas museo de audiovisuales es para todo eso llevarlo a las familias y a la comunidad educativa entonces quizá podríamos realizar algún tipo de actividad en el que además usando todos los medios tecnológicos que tenemos podamos llegar a las familias y a la comunidad educativa porque muchas veces todo lo que hacemos en el aula con los niños en cuanto llegan a casa nos lo borra la familia y la sociedad en la que vive entonces quizá creo que nosotros deberíamos utilizar los recursos de la FIME para trabajar con la comunidad educativa más que con los niños que creo que ya se está haciendo bastante Bueno, yo no he trabajado nunca en el proyecto MUS porque soy nueva en el centro pero bueno se me ocurre si viniera por ejemplo una artista de teatro en artes escénicas y danza de cuarto de la ESO pues trabajaría improvisar trabajaríamos juntos improvisaciones en cambios de rol que un chico hiciera de chica o a la inversa también de género también trabajaríamos conflictos y se me ha ocurrido también con idea de los compañeros hay una asignatura en primer bachillerato que también entraría como habláis de los proyectos por ejemplo se podría meter el proyecto STEAM y ahí podría trabajar con primer bachillerato en comunicación audiovisual para que lo grabaran se colgaran las redes y lo vieran las familias bueno yo es el primer año también que participo en este centro con Muse y el año pasado sí que vi al artista de circo a hacer el ciclo superior a actividades pero es que me gustaría a través de estas actividades que fueron muy interesantes cómo podríamos integrar diferentes culturas que tenemos en el centro y también la igualdad de género también cómo ayudar a resolver conflictos entre los alumnos porque a veces les hacían hacer construcciones humanas y bueno y sobre todo dar proyección al resultado final que también es interesante a las familias bueno yo estoy un poco como ellas también es la primera vez que esté en el programa y bueno si vendría algún artista en este caso si fuera un músico pues lo que haría sería que interpretara a este músico una obra una pieza instrumental en directo y que los niños y las niñas pudieran colaborar juntos y hacer escuchar la música y expresarse con lo que sienten lo que están sintiendo en ese momento juntos y poder hacer pequeñas danzas o coreografías todos por igual juntos bueno yo si viniera a mi centro un artista para trabajar este tema del que estamos hablando pues le explicaría algo que hemos aprendido en este encuentro que es el Teatro Forum y a raíz de investigar un poquito en esta técnica relacionada con el mundo del teatro pues la llevaríamos a las aulas para para que a través del teatro pues puedan reflejar como hemos hecho aquí situaciones que nos han pasado y empatizar más con este tipo de cosas bueno en mi centro si pudiera ser un artista de teatro lo que yo creo que podríamos trabajar es un intercambio de roles y luego hacer como pequeñas creaciones ellos mismos grabarlas y que lleguen a toda la comunidad educativa y sobre todo a las familias que es donde más se ven las diferencias entre género bueno pues en nuestro centro de educación especial trabajamos con niños y niñas que van desde los 3 hasta los 21 años y lo que le pediría al artista de muse de danza teatro sería que pues empoderar el valor de la mujer que en muchos casos se ve discriminada pero en nuestro centro además se añade la característica de que es mujer con discapacidad entonces desarrollaríamos pues cualquier tipo de representación ya sea teatral de danza en el que se pueda empoderar esa figura y en el que se reconozca el valor y la posibilidad y las posibilidades que puedan tener para desarrollar todas las acciones en igualdad de condiciones yo propondría pues representar a través del teatro diferentes situaciones que permitieran a los alumnos y a las alumnas reflexionar y pues trabajar un poco la parte más reflexiva resolución de conflictos criterio propio yo utilizaría la danza y la música como elemento motivador y cercano al alumnado de nuestro centro para que así el alumno pueda trabajar de forma cooperativa ayudándose unos a otros y asumiendo roles indistintamente que sean roles de chico o chica eso nos ayudaría a trabajar la resolución de conflictos y la igualdad y a fomentar la igualdad nuestro centro es un centro rural y bueno uno de los objetivos que nos hemos marcado a lo largo de estos años que llevamos trabajando en el programa es el eliminar los estereotipos tan marcados en cuanto a las profesiones y sobre todo también el tema de bueno en zonas rurales por la falta de oportunidades que tienen pues están muy muy centrados en típicos juegos de chicos de chicas etcétera entonces uno de los de los objetivos que nos hemos planteado a través de Muse ha sido siempre la implicación con la familia y la participación sobre todo no solo de lo que son las mamás que cuando hemos celebrado algún día Muse es cierto que el mayor número de participantes en la familia ha sido las madres entonces eso fomentar la participación de los padres y bueno marcarnos como un eslogan en el que las profesiones y los colores no tienen género a través de bueno con murales en el patio ya que nuestro artista es un artista de arte práctica en nuestro centro siendo una comunidad de aprendizaje creo que sería interesante implementar un proyecto de artes audiovisuales en el que los propios chicos puedan replantearse su propia imagen en las redes sociales y como usan las nuevas tecnologías y como a través de ellas están reproduciendo modelos roles de género y también bueno se pueden vislumbrar micromachismos o comportamientos que al final inciden en el comportamiento y en la convivencia entre géneros y también tener una incidencia en las redes del centro y por tanto expandirse un poco más a la sociedad también que no se quede solamente en el propio centro sino que podamos un poco expandir el mensaje bueno pues yo aprovecharía el 15 de mayo que es el día de la familia para crear diferentes grupos en la clase donde hay diferentes tipos de familias y en todos ellos escenificar pues que todos participan en las tareas de la casa entonces así normalizamos todo tipo de familias y aprovechamos para que los niños y las familias sepan que hay que ayudar en casa en todo momento por igual en mi centro tenemos la disciplina de teatro y de danza urbana en teatro se me ocurriría pues escenificaciones cambios de roles y en danza urbana que están muy motivados a hacer grupos mixtos y hacer pequeñas competiciones en las que todo aporte muy bien pues muchísimas gracias compañeros espero que me perdonen pero os ha resultado interesante la aportación sí digo que a veces y es otro planteamiento metodológico estamos en este plano y tenemos como que descender es eso lo que llamamos cuando decimos otras miradas y poner en valor lo que hacemos y a veces ¿qué tenemos que hacer? provocar forzar alguna cosa porque ahora nos vamos con mucho más matices más enriquecedores y no es lo que importamos la gente que estamos en el programa es lo que vosotros ya estamos haciendo que estamos compartiendo por eso tan importante porque todas vosotros vosotros habláis su mismo lenguaje pedagógico educativo y al final se está haciendo ¿cómo conseguimos eso? ponerlo en valor sacarlo y darle ese cambio para hacerlo entonces hay dos herramientas que pueden ser también como muy poderosas que estamos haciendo que es el reto de hacer lo que nosotros llamamos días de puertas abiertas o lo que llamamos las probadas y los encuentros recuerdo un trabajo que se hizo en un polideportivo en Barcelona con diferentes centros en los que se había trabajado la danza tradicional catalana ¿vale? la danza tradicional catalana tiene como muy establecido igual que pues todas las danzas medievales que van agarrando de ahí el rol de se ver claramente quién es un chico qué es una chica digo los roles entonces en cada centro habían trabajado una danza que íbamos a poner en común cada uno iba con una camiseta un color iba marcando cuando tú llegas allí y empezó la música a girar en función de los giros que vayas haciendo entonces imagina lo que es una danza que va haciendo giros cambios tú tenías que ir buscando a los de tu color con lo cual al final se fueron mezclando las distintas clases los distintos centros y todo quedaba en una danza común si tú pensabas que estabas haciendo tu danza pero cada vez que hacías un giro estabas interactuando con otro centro con otro y como tenías que buscar tu color al final todos terminaron mezclados claro era una coreografía en el que el coreógrafo sabía claramente donde quería llegar la foto final que hicimos fue que en esto que hablabais del cambio de rol no hacía falta es decir había algunos que habían terminado de rodillas besándole la mano a la señora y algunos eran dos chicos estaba uno de rodillas y el otro besando de la mano otras dos chicas otro era la chica la que estaba besando es decir habíamos hecho el cambio de rol de forma natural todos quedaron como muy sorprendidos del este y luego por ejemplo ahí van algunos niños con sillas de ruedas que también la iban llevando este cambio es de mirada de decir lo que voy a ver es que ocurre voy a generar algo a ver que pasa y donde llego en el tema de los cortos que me ha parecido también interesante y tal os invito a que entréis en el canal de youtube y veáis un proyecto que hay de un colegio de Ceuta de Andrés Manjón que no sé cómo se llama pero Stop Bullying ¿eh? Stop Bullying Stop Bullying vale que es sobre un tema del bullying y del acoso es decir tenían varias situaciones en el centro de violencia y entonces lo que plantearon era que todo el centro iba a hacer un vídeo cuando tú veías el vídeo que bonito todo el proyecto claro cuando tú preguntabas ahí estaban los acosadores los acosados y todos de esa reflexión y a posterior sin plantear el tema sin decir es que tú o es que tú ¿qué ocurrió? que fue un trabajo en el que se fomentó la convivencia el encuentro y tal porque la tarea les gustó tanto y esa caracterización de trabajo que de pronto se dieron cuenta porque como decís algunos realmente un niño o una niña no es machista en sí misma o no es violento en sí mismo sino son a veces los referentes que ellos tienen pero no solamente hay gente familiares es lo que nos está pasando en el mundo es decir estamos en un momento en que se está gastando más el armamento estamos que en sanidad o en educación entonces al final eso conlleva también un determinado modelo entonces bueno digo que eso es un espacio nos quedan cinco minutitos creo yo Anabel si me permite quería hacer una pequeña reflexión desde que soy principiante total en el equipo directivo pero he estado en el cole desarrollando el museo como profesora y en este encuentro que es mi primera vez la verdad que me estoy sintiendo que me da pena porque creo que aquí se dan unas ideas maravillosas que estamos todos en la misma consonancia pero que realmente ojalá en vez de ser todos equipos directivos o coordinadores museo este fuera un claustro porque yo veo que luego todo esto que está saliendo que es maravilloso me da muchísima pena porque luego yo veo como profesora he sido y he hablado con los compañeros en el pasillo que es lo que decimos que no es en el claustro que luego los compañeros tienen una sobrecarga y es cierta y ahora por ejemplo con todo el tema de la nueva ley educativa que me da mucha pena que estas ideas no se puedan trasladar porque luego nosotros llegamos y se las trasladamos y venimos con una ilusión tremenda yo además a ver que es mi primera vez voy a llegar al cole el jueves que bueno a las dos un claustro que es que vengo que tal pero es verdad que luego eso ellos no lo reciben así muchas veces es como venga hombre que estoy con las programaciones que estoy realmente las reflexiones que digo que bien aquí todo lo bien que nos entendemos si me haces un apunte en nuestro centro desde el tercer año que llevamos que yo conocí en el 2006 que de llegar a los cimiterráneos y me encontré con Maribel con Sexo con unos pedazos aquí en el colegio luego acabé en la reconstrucción y en ese colegio un año nos dijeron que voy a juntar muses y yo que ya lo había vivido y yo dije yo sí, sí en el año solo había vivido yo dije sí, sí yo quiero muses y dijimos todo sí, muses sí, muses y nos tiene un artista que cuando el artista no es lo que tú te esperabas que yo le vi o con otros artistas el muses escoarí que el profesor de repente dijo no quiero muses porque no hay gente que llegaba tarde sin nada de preparado que le da una confianza al alumnado que después te tocaba la vida que faltaba la vida para intentar recuperar la autoridad en el aula y poder trabajar porque no puedes trabajar porque él era a mí ya no me chungo a mí no sé qué entonces claro es muy importante también si te viene a la hora a ver lo que te quiero decir aquí estamos hablando del mundo de los sueños es decir si hubiera todo esto de lo que estamos hablando y reflexionando si ya lo tuviéramos pues Ramiro tú y yo estaremos en el paro no haría falta claro en el fondo lo que planteaba Yehudi con este tipo de metodologías metodologías era que el arte debería de formar parte de los aprendizajes curriculares pero a través de artistas porque lo que son son dos formas diferentes y complementarias de enriquecer la persona ¿vale? es decir para Yehudi que fue solamente un día a la escuela y se aburrió mucho yo lo comentaba el primer día porque decía que leía los cogotes de todos y él se concentró con los pajaritos pero decía que él hubiera sido distinto si hubiera crecido entre iguales con sus compañeros y con sus niños con otros niños ¿no? pero el tema es cuando desde diferentes sitios con diferentes metodologías y herramientas trabajas juntos ¿vale? eres capaz de de transformar afortunadamente yo creo que estamos en un momento que las las líneas educativas las las leyes los procesos pedagógicos estamos recuperando parte de lo que fue de lo que ya vivimos es decir que muchas de estas cosas que estamos planteando ahora son las que ya planteaba la institución libre de enseñanza digamos que no estamos como inventando muchas cosas de los modelos de aprendizaje y del el trabajo yo me he aliado la junta de bueno un equipo de Extremadura para un trabajo sobre las maestras republicanas y lo que estoy descubriendo es que eran todas muse porque al final es algo que está permeando pero frente a eso es como hacer real lo que lo que está ahí lo que debía de ser y como ir mejorando y ese es el camino eso también lo dice Eduardo Aleana cuando dice que las cosas no van a cambiar entonces dice ¿para qué hacemos? dice pues para dar un pasito y otro pasito y al final eso es lo que cambia entonces aquí es esto es una herramienta que nos puede facilitar esto es un pasito es no conformarse no decirlo cuando un artista pero igual que un compañero que te cae y dice madre mía es cuando un artista llega a un centro y no funciona se le da un margen y al día siguiente se llama la fundación y dices no no y es no sí pero digo que antes de que se quinte porque que ocurre también que sois tan buena gente que empatizáis enseguida con el artista vamos a dar una oportunidad no no hay que empatizar con el artista hay que empatizar con el niño porque no está llegando porque es un recurso que nos cuesta y y tenemos casos de artistas que no han funcionado en un centro ¿eh? eh yo creo que fue en el Vicálvaro donde no donde estaba José Manuel Branca ¿no? Juan Manuel Branca ¿estabas tú? no en mi pueblo tengo un suelo de circo que no hiciste claro entonces es no funciona que hay que decirlo no hemos cambiado pero hemos cierto claro entonces hay que cambiar porque a veces digo este caso de Juan Branca para mí es a nivel personal ¿vale? es el artista más completo que tenemos de una máquina y hubo de un centro que me dijeron que no entonces no es que no valga la persona es que no hay es que la magia funciona o no encaja te va y es el momento o no es el momento para hacerlo entonces cada uno tiene que ver pues como en el caso de vosotros en junio se hizo una valoración para eso hablaremos mañana que hay unas evaluaciones una valoración de trabajo de continúa no continúa se planteó pues vamos a cambiar de artista en el mes de septiembre hola que tal continuamos que cambio que queréis no vamos a ver es todo lo que se dice se puede cambiar y todo lo que se cambia se puede mejorar el general Marshall decía digo que un general americano tal que los conflictos habría que hablarlos para solucionarlos porque si no le tocaba intervenir los que morían eran sus chicos dice que son soldados pero son mis niños mis chicos digo en este momento es todo lo que se dice se puede cambiar pues lo hemos hecho mucho Agustina con uno porque unas veces hay un planteamiento otro por eso es que planteamos nosotros si vosotros conocéis vosotras alguna artista ya que trabaje en el que se mueva al entorno del centro nosotros vemos si se le puede formar capacitar en todo lo que es la metodología alguien que esté cercano que se conozca yo había escuchado un compañero o una compañera que si estaba la posibilidad de que enrolar a los adultos sobre el diferente porque se van a decir una oportunidad de que se conozca todo porque es cierto que me diga la característica de que es que los adultos hace muchos años es ya como su centro entonces bueno no hay un que disfrutar de la red es lo que estoy diciendo que lo que tenéis que pedir es el cambio a la hora de escribir esos otros informes de barracción mañana hablaremos un poquito hay que decir quiero un cambio de disciplina o de artista o de verlo de hecho este año sí que a ver este año para este curso escolar porque en el otro curso para este curso escolar ya hemos hecho algunos cambios para hacerlo y luego hay otra cosa también que ocurre cuando uno tiene a alguien que le funciona me acuerdo con José Manuel en el barrientos como en Europa Guzmán que cuando María Europa que había sido bailarina del barrient nacional y tal dijo que se iba y me dijo ay por favor esto va a desaparecer ya y no va a haber nadie y cuando fue otra persona me dijo que suerte hemos tenido que nos ha venido alguien casi como María Europa a ver lo normal es que lleguen buenos profesionales si no llegan nos adecúan pues vamos a ver cómo hacerlo no digo de un día para otro pero si cuando terminamos en junio hacemos una evaluación de trabajo pues se puede plantear y en todo caso agradecemos que empaticéis con la fundación pero también cada uno tiene que lidiar con sus fantasmas y con sus problemas es decir si tú me pides un cambio de artista el problema no es tuyo yo tengo un problema que tenemos que buscar un artista pero no digáis uy van a tener que hacer no cada uno tiene que hacer lo suyo yo te podré decir dame un margen me lo tienes que avisar con dos meses o vamos viendo y si no hay más remedio diré mira de momento tenemos esta situación pero que cada uno ya tenéis bastante con asumir los claustros son como son las realidades son como son no se hace pero al final la idea es que todo esto vaya creando un pozo y en todo caso que tenéis una serie de aliados que pueden estar en esta en esta línea de trabajo si la escuela fuera diferente pues bueno estamos en otro mundo ojalá soñar no cuesta y tenemos que ir abordando hacia ese hacia ese camino lo que sí es importante y marcamos es que para hacer el trabajo desde la metodología museo tienen que ser artistas no vale un profesor que tiene una habilidad porque nos ocurrió en Canarias en Canarias metieron hace seis años la sexta hora del área de artística y entonces ¿qué hicieron? hicieron unos cursos de capacitación con las universidades en las que los docentes los capacitaban en recursos artísticos entonces nos dijeron que ya no hacía falta subvencionar el programa museo porque ya tenían ellos artistas no un artista no se hace en un mes en un día y tal igual que un maestro no se hace de la misma manera y el reto es cuando trabajamos juntos desde distintas miradas pues nos enriquecemos y nos apoyamos porque a veces es esa complicidad ¿no? hay que hacer un encuentro para profes que no quieren el museo para en serio porque nosotros nos tenéis convencidos a nosotros nos tenéis convencidos enamorados porque van a venir gratis y no van a trabajar que es lo que al final se piensa que es lo que venimos a hacer o van a estar tres días que no trabajáis y entonces le dirían todos que no les gusta el museo para venir ¿eh? porque en verdad que así los concienciáis de verdad porque aquí tenéis un público que estamos entregados a vosotros pero es verdad que allá no fue eso por eso intentamos ejercer a ver claro los tiempos son complejos antes hacíamos muchas formaciones también con los TPR en los territorios en las distintas comunidades hay un tema también ahí de recursos desde el año se le dieron muchísimas financiaciones todo el tema que se hace por ejemplo en Extremadura el encuentro que hicimos en el Teatro Romano imaginar lo que es llevar a los niños bueno pues ¿por qué? fueron ahí no sé cuatro o cinco autobuses lo que puede ser en un trabajo de empoderamiento decir que vas a hacer un trabajo performativo en el Teatro Romano para las familias para bueno con estas situaciones lo hemos intentado en Barcelona en el Crepe pero estamos en ello hemos ido a los mejores teatros mejores sitios es decir al final cuando haces estas cosas ves a los profes también protestando pero cuando están allí la gente a veces hacer estas cosas ellos mismos se van ilusionando porque a veces es como este que comentaba el otro día de este profesor de Málaga que decía que no se daba cuenta que se había olvidado porque se hizo maestro es que estás tan presionado con unas cosas con otras que te olvidas que lo importante aquí nos pasó una anécdota con Salomé Díaz una profesora de la Autónoma que fue de las que iniciaron el grado de Educación aquí en la en la Universidad de Música y ahí había estado 30 años en el aula había hecho un taller los talleres de Salomé son maravillosos digo que bien entonces todo el mundo que guay y entonces pues en la barra allí todo el mundo por la noche esperando la copa tal escucha ella estaba en segunda fila esperando que le tocara y escucha y ella decía jo que pena que todo esto que hemos aprendido ahora tenemos que volver al cole y tengo que seguir haciendo lo mío y ella se entendió nunca la he visto así enfadada y le dijo no te das la cuenta cuando cierras la puerta estás con tus niños igual que abres el cajoncito y haces siempre las mismas cosas que te han funcionado independientemente de la ley lo que te mira es que trabajes de otra manera es decir tú puedes trabajar pero es de otra manera con estos juegos con estas dinámicas yo creo que ese es el tema que tienes que luego hacer a veces la excusa del papeleo digo es pero no te dejes presionar y ten en cuenta que es lo importante que es lo importante y que es lo que te marca y luego el resto dices bueno no digo que el cambio adaptativo de la ley no es importante pero que luego yo veo bueno me pasó en un claustro que me dicen y como puedo vincular la idea fuerza que me queréis decir de trabajar el tema de género con lo que voy a trabajar en el centro digo pero yo creo que se puede hacer digo a ver que idea fuerza que ejes tenéis en el centro con el claustro y todos se me quedan y bueno decirme alguna cosita o algo o tal no lo tenéis todavía a probar y me dice sí, 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 sí eso es el director el director lo sabe y el director pero hay un momentito que voy a ver que lo tengo en el despacho bueno ahí no había ningún trabajo luego digo yo creo que aquí no vamos a desarrollar el proyecto porque porque qué ocurre que han acordado algo lo han metido en la PGA lo han mandado y no hay pues claro lo otro es un trabajo de muchos años pero al final cuando miras para atrás te das cuenta que hay un hay un pozo mira en tu colegio en el puente de oro que no lo querían no lo querían de los primeros para no quererlo ¿eh? que ojo para no quererlo el tiempo que llevaron claro pero ya no lo quería no lo decía nada porque pues porque planteábamos en aquel momento que que era un centro de integración de motóricos y entonces ellos llevaban el tema pues esto es un programa que trabaja sobre el riesgo de exclusión y lo que tú hablabas es la exclusión no es el problema puede ser un tema económico puede ser un tema de territorio puede ser un tema de diversidad funcional pueden ser muchas cosas y después de un tiempo ¿eh? pues fueron entrando es decir a mí no me asusta cuando uno dice que no quiere más me asusta aquellos que son complacentes que dicen que sí y que luego dicen ay un momentito que tengo que salir o que están en otras cosas con esos hay que ver cómo les enganchamos y a veces les enganchas con vídeos otras veces con tal otras veces con nuevas tecnologías entonces hay que elaborar estrategias es como un trapecio vas allí bueno como vayan los equipos en los centros ¿no? ver cómo vas tirando las naciones aquí es aquí gracias 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 gracias